hola qué tal amigos como vieron en el título del vídeo en esta ocasión les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando este youtuber al día de hoy por subir sus vídeos a youtube para ello vamos a tomar como dato base el número total de visualizaciones que ha tenido en los últimos 30 días este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como youtube nos paga el cpm este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm recordando que el cpm depende de varios factores en esta ocasión lo vamos a multiplicar por 5 dólares y nos da un total de 2.406 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este youtuber al día de hoy al mes por subir sus vídeos a youtube